Bueno, bueno gente, bienvenidos y ahí está este nuevo vídeo, va a ser el canal, la verdad es que ahora mismo me encuentro en completo shock Y no sé por dónde empezar, bueno, el shock ya pasó, ¿no? Pero sigo en completo shock, aunque ya ha pasado ya un día Yo sigo en completo shock, día 20 del 1 de 2022, la verdad es que para mí ayer el día 19 fue el día más loco de la comunidad de Pokémon El día más loco que hemos tenido desde todas las filtraciones de Sol y Luna, al menos a mi parecer Ya que así como con Spy Escudo toda la información fue yendo como por cachos, por así explicarlo Esta vez no fue por cachos, esta vez fue todo de un batacazo Me da pena Game Freak por todo esto porque de verdad, ¿cómo se tiene que estar sintiendo una compañía que le ha dedicado años a un juego? Para que en menos de dos horas te lo destruyan, te lo destruyan en el sentido de meterle un hachazo, sacar todos los datos y ya está Porque gente, se produjo el dumpeo de leyendas Pokémon Arceus Y sí, gracias a ese dumpeo, yo lo tengo en mi Nintendo Switch Obviamente todo eso es porque tengo una Switch hackeada, pero vamos, que si encontráis la run por internet la podéis jugar en un emulador A día de hoy, casi 8 días antes de la salida del juego, el juego ya está en internet Ya está por ahí, ya todo el mundo tiene acceso a él Y es un juego descargable A día de hoy es un juego descargable, 8 días antes La verdad es que que esto ocurriese con los remakes, pues no era mucho daño para las compañías, o sea, para lo que es Nintendo, Game Freak, Pokémon, etc, etc Pero al final era un remake, por mucho que me quisieses innovar, se notaba que el juego no tenía mucha innovación Es que este juego es innovación constante Es un juego que desde el minuto uno te están presentando una introducción al juego de Pokémon nunca antes vista Entonces, la verdad es que aquí Pokémon la ha cagado un poco Y la verdad es que yo vengo aquí a tocar un poco más las narices Vengo a hablaros de todas las formas nuevas y de todo lo que ha pasado Ya que ayer, un tuitero súper raro Me metió en un servidor de Discord, lanzó un enlace de Drive y dijo No debería de hacer esto, pero aquí tenéis Y en efecto, Mr. Watson, gente, filtro todos los modelos 3D Los Pokémon de leyendas Pokémon Arceus Os pasaría el enlace, pero creo que está tumbado Si buscáis un poquito vais a encontrar Ponéis pelea models y están por todo internet Yo tengo la carpeta en mi ordenador Y la verdad es que, ya os digo, es súper curioso Esto que tenemos aquí Todas las formas nuevas, todas las evoluciones nuevas Todos los Pokémon nobles Evoluciones nuevas Formas Hisui Todo está en esta carpeta Todo Y esto fue lo primero que se filtró Antes que el propio juego En esta propia carpeta, gente, se han ido filtrando diferentes formas La forma de Dialga La forma de Palkia Gente, no entiendo qué son estas dos cosas Pero la verdad es que son legit Son originales, están dentro de los archivos del juego Y parece ser que van a tener algún tipo de relación con la historia Al final parece ser que Riddler Q Tenía aquí nuestro leaker chino Tenía toda la razón Había formas nuevas de los legendarios Tiene cojones que estén en este juego Y no estén en los remakes Tiene gracia, ¿no? Pero espero que actualicen los remakes Para poder tener estos Pokémon La verdad El Riddler Q también dijo que actualizarían Los remakes para introducir todos estos modelos nuevos Formas Hisui Y tanto también Estas evoluciones nuevas de los legendarios Así que espero Que este Dialga y Parkia Forma chunguísima También los podamos usar en En vez de SPB Dicho así, parece una droga, la verdad Poco más que decir, gente También están, pues, formas Hisui evolucionadas Electrode, Arcanine Incluso hay Pokémon nuevos Como es un nuevo genio Incluso tenemos también Nuevos de Pokémon nobles Una evolución de Por lo que parece ser un Weavile Una especie de evolución de Ursaring Es decir Hay un montón de Pokémon nobles Que ahora sí que se han filtrado Junto a Cleavor Y molan mucho, la verdad Molan mucho Pero creo, gente Que lo más importante, sin duda Son las evoluciones de los iniciales La evolución de Type Lotion La evolución de This You Die Y la evolución de Samuro Todas ellas en Formas Hisui Que os dejo a Type Lotion Que no quiero que juzguéis el diseño, ¿vale? Escuchad una cosa Con Type Lotion, sobre todo No juzguéis el diseño Recordad, gente Que Type Lotion, ¿vale? Las llamas van en un modelo aparte ¿Vale? Y por lo que he visto A ver si os puedo encontrar la foto otra vez Y ponerla aquí abajo, ¿vale? Justo al lado del modelo Con las llamas Gana bastante el bicho La verdad Hay que decir que parece otro Pokémon Pero si no Parece un Type Lotion Con un porrito en la boca Que ha estado una muy buena tarde Con sus amigos Luego, gente El This You Die A mí me parece muy guay Porque me recuerda Como una especie Como de Samurai Japón es errante No sé por qué Me da esa sensación Y me mola un montón Curiosamente Sobre todo This You Die Lo que son los colores Originales De su forma O sea De su forma Shiny Perdón Son clavados Y ya bajamos Más en la Pokédex ¿Vale? Porque estoy viéndola aquí También tenemos una O sea Una forma Hisui De Avaluke Tenemos una forma Hisui De Gudra Tenemos la forma De This You Die El Cleabor El Weavile Este nuevo El Genio Una evolución De Queerfish De Vasculirion O como coño se llame Este Pokémon Y la evolución De Ursánicos Estaré poniendo Todo esto en pantalla Mientras vamos hablando No voy a poner imágenes Del juego como tal En este vídeo de hoy Ya que creo que no son No creo ponerlas Porque quiero intentar Que todos estos vídeos Que vamos a hacer Hasta prácticamente La salida del juego Os voy a intentar Traer un vídeo diario De leaks Quiero intentar Que sean con leaks Que no contengan Información de la historia Ya sean movimientos Habilidades Como se evoluciona X cosa Etcétera, etcétera Pero sin lanzarnos a No mira Es que igual Dialga Yo que sé Mata a tu protagonista Es fake Es fake O sea no tengo ni puta idea Si eso pasa ¿vale? Os he dicho un ejemplo Pero me refiero No voy a ir a soltar Algo así de gordo ¿vale? Con los remakes Diamante y Perla Que más nos daba Que Helio iba a querer Capturar a Dialga Si es que ya lo sabíamos De los originales Y que me imagino Estamos enfrentando Una historia completamente nueva En el vídeo anterior Que hice Que os lo dejo aquí en tarjetas Si que hablé un poquito De lo que es la introducción Del juego Os la narré La verdad es que eran nada Los primeros 15 minutos Después de jugarlo yo Puedo decir que literalmente Eran los primeros 15 minutos Y hay que decir Que la verdad es que Esos primeros 15 minutos Es que te hacen ver un juego Completamente diferente La verdad Y ya gente Pasando de lo que es Modo historia A lo que Todo lo que se está filtrando Hay que decir que Pokémon Ahora mismo La está pasando canutas Parecía ser que esta vez Tenían controlado los leaks Lo tenían controlado No ha sido como No ha sido como Diamante brillante Y perla reluciente Que se les filtró el juego Casi prácticamente 12 días antes Esta vez ha sido Menos de 8 días Porque realmente Estamos a día 20 Y al menos yo estoy grabando Este vídeo a las 10 de la mañana O sea que son Literalmente 7 días Y 12 Y 14 horas O sea realmente Les queda algo de juego Pero estamos hablando De que se les ha filtrado Un juego Una semana antes Esto gente Provoca mucho daño En una compañía Aunque Es lo que os digo Los leaks también tienen En su parte buena Y es que todo el mundo Puede ver que el juego De verdad Es bueno Yo insisto Llevo jugadas Igual llevaré Pues no sé Voy a mirarlo Porque es que literalmente Estoy grabando el gameplay entero Por tenerlo grabado Pues llevaré gente Unas 2-3 horas Jugadas al juego Y hay que decir que Son las 2-3 mejores horas De un juego de Pokémon Que he jugado en mi vida Literalmente Y aquí sí que os voy a poner Una captura Vale Me la voy a jugar Nintendo State Quieta Nintendo State Quieta Vale Os voy a enseñar En mi vídeo de hoy Cómo va mi equipo Vale Mi equipo El equipo que yo estoy usando Vale Este es el equipo Lo estoy viendo ahora mismo En pantalla Esta captura es mía Es de mi Switch Es con mi capturadora Y la verdad es que Me hace mucha gracia Los Pokémon Alpha Porque son muy grandes Os pongo también aquí Una captura de mi Krikerut Perdón De mi Kriketoon Vale Porque también he tenido Un Kriketoon Y lo he evolucionado Pero aquí hablamos De mi Kriketoon Que este lo capturas Es un Pokémon Alpha Te lo encuentras por ahí suelto Es más grande de lo normal Más poderoso de lo normal Tiene unos ojos rojos Y se pone muy nervioso Pero me hace gracia Porque es que es muy grande No sé Me hace mucha gracia Y debo decir Que el grindeo del juego Es complicado El juego es difícil Yo llevo mi Cyndaquil Y han muerto más veces De las que puedo contar Con dedos de la mano O sea es acojonante Lo difícil que han hecho este juego Y hay que decir gente Que de verdad Un aplauso en el chat Ahora mismo Bueno en el chat En los comentarios Para Game Freak Porque se merece un aplauso Esa gente Se merece un aplauso Se les ha filtrado todo el juego Se les ha filtrado un buen juego Coño No como con Spy Escudo Que la gente se quedó Con un sabor amargo Aquí la gente se quedó Con un sabor bueno Hay formas un poco raras Porque el Dialga y Park Ya no sé de dónde Cojones han salido Parecen salidos de Digimon Pero Me gusta Me gusta todo lo que estoy viendo Y bravo Game Freak Porque habéis hecho un juego Con dos cojones Así que gente Nos vemos próximamente Con más Un saludo Hasta la próxima Chao 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 chao